El piloto que traicionó a Pablo Escobar, Adler Berryman, Barry Sear, se convirtió en el piloto más joven de Estados Unidos, destreza que usó para hacerse uno de los hombres más ricos de ese país en la década de los 80, ello transportando cocaína para los hermanos Ochoa, los socios de Pablo Escobar que lo ayudaron a fundar el cartel de Medellín. Así fue hasta que, creyéndose más listos que los narcos colombianos, se hizo informante de la DEA y de la CIA. Esa fue su sentencia de muerte. Nacido en Baton Rouge En 1939, Barry mostró desde pequeño su fascinación por los aviones. Su padre, un seguidor del Ku Klux Klan, lo envió a la escuela de aviación, siendo apenas un adolescente. Así se convirtió en el piloto más joven de Estados Unidos, con apenas 15 años, y a los 16 ya tenía su licencia oficial. A los 26 le dieron la autorización de conducir un Boeing 707. Incluso, llegó a trabajar en la Patrulla Civil Aérea y en la aerolínea TWA Corporation. Fue entonces, cuando empezaron los vuelos hacia Suramérica, que le cambiarían el destino. Con otro amigo piloto, inició un pequeño negocio de tráfico de marihuana en plena época del movimiento hippie y de protestas contra la guerra de Vietnam. Las ganancias fueron lo suficientemente jugosas para que adquiriera su propia flotilla de aviones. Y en esas, a finales de los 70s, conoció a los hermanos José Luis, Fabio y Juan David Ochoa Vásquez. Jorge Luis ya había iniciado el envío de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos, y pronto se asoció con el temido Pablo Escobar para fundar el conocido cartel de Medellín, proyecto en el que incluyó a sus dos hermanos menores, con los que formaría el clan Ochoa. Con ellos y sus otros socios, Gonzalo Rodríguez Gacha y Carlos Leder, Barry organizó la importación de miles de kilos de narcóticos a través de una pista clandestina en la zona rural de Arkansas. De acuerdo a varios medios norteamericanos, amasó una fortuna de más de 50 millones de dólares de la época, y se hizo a importantes contactos de autoridades corruptas que lo mantenían en juego. Así fue hasta que la CIA y la DEA, que buscaban estrategias para ganar la Guerra Fría y su lucha contra el comunismo, llegaron a él. Ese fue el principio del fin. Por esa época, el cartel de Medellín usaba a Nicaragua como punto de embargo y despegue hacia Estados Unidos. Ello en medio de la revolución y con la venía del ejército sandinista, de izquierda, que controlaba el poder en ese entonces, al que la droga los ayudaba a financiar. Buscando contrarrestar la expansión del socialismo, las autoridades norteamericanas desempolvaron el pasado delictivo de Barry y lo arrestaron en Florida en 1983. Lo obligaron a colaborar a cambio de no encarcelarlo. Empezaron a supervisar sus vuelos, llenaron de cámaras sus aviones y lo convirtieron rápidamente en el testigo más importante en la historia de la DEA, según el periódico Philadelphia Inquirer. Pero la dicha no duraría mucho para los estadounidenses. En 1984, los miembros del cartel ya huían de las autoridades colombianas que los buscaban vivos o muertos, tras el asesinato del entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla. Y con el apoyo de los sandinistas, Nicaragua fue el escondite escogido. En uno de los vuelos de contrabando, el ejército les permitió usar el aeropuerto de Managua. Dos aeronaves saldrían cargadas de cocaína. Una sería manejada por Barry en un avión que le dio la CIA lleno de cámaras. Así, por primera vez, capturaron fotografías donde Escobar, Gacha y militares nicaragüenses suben la droga a los aviones. La operación seguía siendo secreta, pero el Senado de Estados Unidos presionaba al presidente Ronald Reagan por resultados de la lucha contra el comunismo. Y algunas de las imágenes se filtraron en la prensa. Incluso, un medio reveló que Barry Seale era un agente encubierto del gobierno. Los Ochoa se negaban a creerlo, dijo años después a un canal de televisión estadounidense, Fernando Arenas, un expiloto de Leather, que trabajó con Seal. Ellos, los Ochoa, confiaban en él para todo. Estuvo en Colombia, conocía a los familiares y era tratado como otro miembro de la familia. Jorge compartió buen tiempo con él, lo consideraba un hermano mayor. Sentirse traicionado de esa manera fue una gran ofensa. Fabio quería hacerlo personalmente, pero Jorge lo convenció de no hacerlo por el riesgo que había, dijo. Barry Seale ya estaba sentenciado. El cartel de Medellín ofrecía mil dólares a quien lo secuestrara y lo llevara a Colombia, o 500 para matarlo. Así dilataron la venganza algo así como un año, hasta que Jorge Luis es capturado en Madrid y el gobierno estadounidense empieza a presionar a España por su extradición, basado en las declaraciones del piloto. Para salvar su cabeza, el cartel envía a Estados Unidos a tres sicarios, Luis Quintero Cruz, Bernardo Vázquez y Miguel Vélez. Seal había obtenido libertad condicional, así que andaba a sus anchas en Florida, pero el 19 de febrero de 1986 lo interceptaron en Baton Rouge y lo asesinaron de seis tiros de una ametralladora Mac-10 cuando iba en su Cadillac. Según reportó en esa época, The New York Times, después de su muerte, Jorge Luis fue liberado y regresó a Colombia para continuar con su negocio. Los tres sicarios fueron detenidos y condenados a cadena perpetua, y de los Ochoa solo pagó por el crimen Fabio, capturado en Colombia en 2001 y extraditado a Estados Unidos, donde sigue pagando pena de 30 años de prisión. Jorge Luis y Juan David se acogieron a un decreto establecido por el presidente colombiano César Gaviria, que garantizaba rebajas de penas y la no extradición a los narcos que se entregaran voluntariamente. El primero está en libertad y el segundo murió en 2013 de un infarto. Si te pareció interesante este video, no olvides en dejarnos un me gusta y un comentario. También puedes suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los videos que cada semana publicamos para ti. Somos Streaming Channel. Transmitimos emociones. Haz interés compuesto con el BNB Beats y multiplica tus BNB en automático, fácil, seguro y sin límites. Estos son los pasos a seguir. Primero acumula todo el dinero en una billetera de Metamask. Luego, ve al link de referidos en tu billetera primaria. El tercer paso es invertir y verificar que tengas ganancias de 14% adicional. Viene la magia. Vuelve a invertir con tu link de referidos, pero esta vez lo harás desde una billetera secundaria. Para que acumules mucho interés compuesto, debes hacer este mismo paso cada 24 horas con todas las multicuentas posibles. Pero recuerda, siempre usando tu link de referidos. Por cada 100 dólares, ganas 3 diarios, 90 dólares al primer mes, 270 dólares por 3 meses, 540 dólares por 6 meses y 1,080 dólares en un año. Por cada 1,000 dólares, ganas 30 dólares diarios, 900 al mes, 2,700 dólares a los 3 meses, 5,400 dólares a los 6 meses y 10,800 dólares por año. Así de fácil es hacer dinero con el BNB Beats.